¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la información, ya es viernes a nombre de todo el equipo detrás de cámaras, los saludamos con mucho gusto, vamos de lleno a las noticias. La aplicación de las multas electrónicas mediante cámaras robotizadas en las principales vialidades de Tijuana podrían ser aprobadas por el Cabildo este sábado. Los regidores del Partido Acción Nacional ya se manifestaron en contra de las condiciones que se mantendrán con Global Corporation, la empresa que operará las cámaras y que opera las cámaras desde 2006. Es Ernesto Eslava quien tiene todos los detalles. Aunque los regidores del Partido Acción Nacional voten en contra, por mayoría de votos podrían regresar las multas electrónicas a Tijuana. La empresa Global Corporation continuará brindando el servicio y para evitar conflictos legales, luego de que el ayuntamiento incumplió el contrato durante el gobierno de Jorge Ramos. Desde 2007 a 2010, el actual gobierno deberá pagar 150 millones de pesos para realizar un convenio judicial con la empresa operadora de las cámaras, situación a la que se oponen los regidores del Partido Acción Nacional. Nosotros tenemos esa inquietud de malpensar, donde en un momento el regidor que presenta el proyecto para que se apruebe dicho contrato es el que posteriormente es el consejero jurídico del ayuntamiento y ahora resulta que él llega a un acuerdo con la empresa que en un momento dado promovió para que estuviera contratada por nosotros y ahora quiere entregar una cantidad para llegar a una resolución amigable. Entonces, no estamos a favor de esa situación, no hemos tenido más información, como te comento y si lo aclaro, lo repito, lo solicitamos. Rufo Ibarra, secretario de Finanzas del XX Ayuntamiento de Tijuana, es el encargado de analizar el proyecto que contempla la activación de 480 cámaras, 30 con características para infraccionar electrónicamente. El nuevo contrato tiene vigencia hasta 2020, en donde el municipio deberá continuar pagando 54 millones de pesos anuales por el mantenimiento de las cámaras. Incluso por parte del convenio es renovar el equipo en calidad de imagen y capacidad de rotar el ángulo de visión hasta 360 grados. Nosotros no nos vamos a equivocar como lo hicieron las administraciones pasadas, nosotros hemos dicho las cosas de frente y transparentes, de tal manera de que si nosotros vamos a volver a echar a andar este programa, lo vamos a echar junto con la ciudadanía, es decir, vamos a tomar, una vez que Cabildo apruebe el convenio judicial, dice claramente ahí que nos vamos a concentrar en darle la difusión suficiente a la ciudadanía para que sepa en dónde están las cámaras. Segundo, haremos un examen del reglamento de tránsito para fijar de acuerdo, científicamente hablando, cuánto debe de ser el límite de velocidad. De las multas que se realicen, el 65% de lo recaudado será destinado a la empresa Global Corporation, el 35% al ayuntamiento. El problema que aún no se resuelve es que la empresa busca que se liquide su parte total de las multas realizadas y no necesariamente cobradas, por lo que el municipio prevé hacer el esfuerzo y fortalecer el equipo de agentes motociclistas de tránsito e incluso modificar el reglamento de tránsito. La mejor forma de hacer el esfuerzo y de estar más vigilados todos es en el sentido de que los propios automóviles, patrulla que tengamos, los armemos de infraestructura necesaria para que estén en línea con la información que tenemos en nuestros servidores, de tal manera de que ellos mismos puedan detectar los números de placas y sepan en ese momento si ese automóvil, aunque sean placas americanas, podría estar en línea con nosotros informándoles de que efectivamente tienen infracciones. O sea, yo creo que ese sistema, la misma compañía nos va a ayudar a implementarlo y creo que no va a traer costos adicionales. También poner aparatos y otros aparatitos de alguna manera para que el mismo automovilista en ese momento, si quiere liquidar, pues con tarjeta de crédito en ese momento liquide. De acuerdo a las estadísticas de Global Corporation, Tijuana le debe 8 mil millones de pesos, 900 mil pesos por multas del periodo del alcalde Kurt Honnold, el sucesor de Jorge Hank Rohn, y 1.300 millones de pesos se deben del periodo de Jorge Ramos. El resto son intereses y recargos, de ahí la importancia del convenio judicial. A la par, en el Centro de Control y Mando se invierten 14 millones de pesos para mejorar las instalaciones destinadas al monitoreo y operación de las nuevas cámaras de vigilancia. Manuel Veitia y Ernesto Eslava, en síntesis. Y las deudas siguen creciendo para Tijuana. Y mire usted, para tramitar la revalidación de placas o dar de alta un automóvil ante la Secretaría de Finanzas en Baja California, no es necesario haber realizado la verificación vehicular de índices de contaminantes. Así aseguró en Alberto González, subsecretario estatal de Ingresos de Planeación y Finanzas. Las autoridades de protección al ambiente son las responsables de promover el programa para bajar los índices contaminantes entre los automovilistas, mientras la Secretaría de Finanzas, que expide los registros y placas, espera que de buena fe los ciudadanos cumplan con el programa que no está contemplado como parte de los trámites para obtener los documentos para circular en Baja California. Sí, la verificación vehicular es una ley que se publicó desde el año 2011 y que compete a la Secretaría de Protección al Ambiente Regular. No es un requisito establecido en la ley de control vehicular el presentar el engomado o la validación de la verificación ambiental. Sin embargo, los invitamos a cumplir con la ley, aunque no sea requisito para revalidar tu tarjeta de circulación 2012 o 2013. La disminución de los fraudes con tarjeta de crédito se debe a que las instituciones bancarias han reforzado las medidas de seguridad. En México se tiene un registro de 24 millones de usuarios de tarjetas de crédito. Solo 16 millones las utilizan. Muchos de ellos han sufrido algún tipo de fraude al presentarse clonación de tarjetas e incluso el robo de información de los plásticos con los que se hacen cargos no deseados. Las instituciones financieras se le están adelantando afortunadamente a la delincuencia organizada. Sí existe todavía. Lo que pasa es que yo te puedo decir que de cinco años atrás hasta hace un año la delincuencia organizada caminó muy rápido, muy rápido, muy rápido. Vinieron muchas cosas. Aunque este tipo de delitos han disminuido gracias a las restricciones y a la aplicación de estrategias electrónicas de parte de las instituciones bancarias, los fraudes con tarjetas siguen presentándose, aunque con algunas modificaciones. La delincuencia organizada que se ha detectado últimamente en el país no son mexicanos, es una delincuencia organizada que vienen de bandas sudamericanas. Inclusive salió algún reporte por ahí que se estaban yendo a Europa, se están yendo a Europa, como que se vinieron para acá, hicieron lo suyo, se les detectó. Hubo mucha alerta también de no utilices cajeros que estén solos, utiliza cajeros que estén dentro de un centro comercial, de una tienda departamental, de algunas instituciones. En Tijuana por día se reciben en promedio 30 denuncias relacionadas con tarjeta de crédito y de débito. La mayoría se resuelven en aproximadamente un mes. Que es la clonación de tarjeta. Y la clonación de tarjeta puede darse casi por el simple hecho de robar información a través de un dispositivo electrónico que internan dentro de los cajeros electrónicos o bien por robo de información dentro del mismo banco, es decir, que roban la información del banco y con lo cual hacen nuevos plásticos. Se pide a la ciudadanía que extreme precauciones al utilizar los cajeros automáticos, utilizar solamente páginas de internet confiables al momento de hacer compras en línea y nunca dar información por teléfono de sus números de tarjeta. En Tijuana, con imágenes de César Cuevas, Jorge Fregoso, en síntesis. En Baja California, de las 10.192 dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano que serán aplicadas a niñas de quinto año de primaria, se lleva un 40% de avance. El biológico ha sido bien recibido por los padres de familia quienes han otorgado el consentimiento a las autoridades de salud para que las pequeñas tengan esta vacuna, la cual es otorgada de forma gratuita por las autoridades de salud. Este biológico se aplica en tres dosis y es la medicina preventiva y en la medicina privada tiene un costo cerca de los 7.500 pesos. Nosotros estamos iniciando las primeras dosis ahorita en las niñas de quinto año, las segundas dosis que son y de igual forma gratuita en mayo del 2013. Esto es muy importante porque sabemos que la mayoría de los cánceres, un 30% de ellos, tenemos el antecedente de virus del papiloma humano. Y nosotros estamos asegurando que nuestras niñas cuando inicien su vida sexual activa, si por alguna razón no tienen protección al tener la relación sexual, sabemos que están protegidas para evitar que se contagien del virus del papiloma. Tenemos más noticias, pero antes, una pausa. Si queremos a Baja California más segura, denuncia al 089, porque el delito más grave es quedarte callado. Hazlo por tu familia. Consejo Coordinador Empresarial. Ruta de pabellones y talleres gratis todos los días. Eventos artísticos y culturales. Conferencistas magistrales. Tijuana Innovadora 2012, la frontera inteligente. Nadie dijo que llevar salud a todas las familias iba a ser fácil. En estos cinco años, logramos crear más hospitales, clínicas y centros de salud como nunca antes en la historia de nuestro estado. Pudimos lograrlo porque estamos unidos, trabajando duro. Hoy nuestro estado está más fuerte y sano gracias al trabajo de cada uno de los bajacalifornianos. ¡Unidos cumplimos! Quinto informe de gobierno, gobierno del estado de Baja California. En un momento todos los detalles del partido Cholos Toluca que se jugará este domingo. Seguimos. ¡Celebramos todos! ¡Celebra mi familia! ¡Celebramos nosotros! ¡Y celebras tú! Tres por dos en su habitel adiós al planchado. Shampoo o acondicionador Pantene, dos por cincuenta y siete noventa. Con los precios y ofertas de aniversario, ¡celebramos todos! ¡Celebramos todos! La frontera de México con Estados Unidos comparten diversas problemáticas. Una de ellas es la salud de los residentes de esta zona. Esa es la información. Las enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, de transmisión sexual y embarazos en adolescentes son los problemas prioritarios de salud que más afectan a la región fronteriza México-Estados Unidos. Tenemos también el problema de la salud mental, en el caso específico de nuestros connacionales viviendo en Estados Unidos. Enfermos mentales que son repatriados y que los servicios de los estados tienen que estar buscando un lugar a donde internar a estas personas. En la salud de las mujeres, el cáncer de mama y cérvico uterino tiene una fuerte incidencia en los estados fronterizos de la Unión Americana. Y este padecimiento se torna más grave en las migrantes por no contar con la opción de atenderse en los Estados Unidos. Pero el principal problema es la obesidad. Está en el tope porque además la obesidad nos lleva no solamente a padecer diabetes, está relacionado con hipertensión, está relacionado después con problemas obviamente renales. Yo creo que principalmente esto.